Continúa la pauta de hoy. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y un feliz año también para todo el país, esperando que sea un año de paz, de bien para todos. Tenemos nuevos retos para este 2017. ¿Por dónde vamos a iniciar? Bueno, fíjate que nosotros habíamos asumido ya la presidencia del Poder Ciudadanos, cuyo órgano es el Consejo Moral Republicano, en el año 2015. De esa experiencia obtuvimos una enseñanza fundamental, que es que este órgano, aparte de tener las atribuciones constitucionales ya conocidas, tiene un factor clave, fundamental, prioritario, como es la promoción de valores educativos, de valores culturales. La promoción del fortalecimiento, inclusive, de la noción de patria, de país. Ese trabajo se ha venido realizando a través de un cuerpo de profesores que tiene el Consejo Moral Republicano, conjuntamente en todos los estados, con escuelas primarias. Esta gestión que nosotros estamos iniciando en enero de este año 2017, le va a dar a esa característica que te acabo de mencionar, de carácter educativo, cultural, un factor fundamental desde el inicio de la gestión, o sea, desde ahora. No vamos a esperar que comience el año escolar de, suponte tú, del septiembre, el nuevo año escolar de septiembre del 2017 para 2018. Sí, con la experiencia ya que hemos tenido nosotros, como te dije, en 2015, pero también la que han tenido mis antecesores, los cuales valoro el trabajo que han hecho, el aporte que han hecho. Entonces yo creo que, recuérdate que esto es un cuerpo colegiado donde participa también el ciudadano Contralor General de la República, la ciudadana Fiscal General de la República. Estas tres instituciones hacen el poder ciudadano, hacen el Consejo Moral Republicano, que es uno de los cinco poderes, bueno, recordarlo a la opinión pública, es uno de los cinco poderes que tiene Venezuela, la institucionalidad democrática. Está el poder ejecutivo, está el poder legislativo, está el poder judicial, el poder electoral, y el poder ciudadano, cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano. Por lo tanto, como tú bien dices, son retos que queremos asumir desde temprano. Ya pronto, en los próximos días, será la primera reunión de este año 2017. Exacto, las actividades concretas. Fíjate, teniendo pues esta línea de acción fundamental que te acabo de mencionar. Nosotros tenemos actividades concretas ya, usted decía que hay un plan de trabajo, puede especificar alguna luego de diversas reuniones, ¿no?, que se han realizado para dónde apuntamos para el 2017. Lo que te mencioné, esa es la fundamental. Esa es la primera. Fíjate, nosotros tenemos un cuerpo de docentes, como te dije, que articulan con todas las zonas educativas en todos los estados, con las escuelas primarias. Yo quisiera tomar algunos centros pilotos para hacer un trabajo. Ok. Con la experiencia, te repito, que hemos acumulado durante todos estos años, editar folletos, editar publicaciones, reeditar, hacer alianzas estratégicas. Obviamente, nuestro principal aliado va a ser, aparte de la sociedad democrática venezolana, los profesores, los alumnos, etc., el propio Ministerio de Educación. Haremos una reunión con el ciudadano ministro Elías Agua para promover este tema que te acabo de mencionar en términos de mucha fortaleza, iniciando este año 2017. Y todo lo demás, bueno, que la propia constitución establece. Al Consejo Moral Republicano le llegan también peticionarios, atender a los peticionarios, dar respuestas a quienes allí llevan sus denuncias, etc. Y yo diría también, en general, pues una presencia institucional en el país que aporte siempre hacia la paz. Yo creo que eso va a ser siempre mi, aparte de ser defensor del pueblo, una línea de acción estratégica. O sea, la paz como anteconectivo que pueda tener la nación venezolana. Hablando de paz, hay algo que va muy de la mano, en que es el llamado a diálogo. ¿Es viable el diálogo actualmente defensor en nuestro país? Mira, yo soy una persona que siempre va a apostar al diálogo, pase lo que pase. Entiendo e interpreto que hay factores que a veces consideran o piensan que el diálogo gana uno y pierde otro. Es decir, buscan la ventaja política en medio de un concepto tan importante para la sociedad, como es la tolerancia, porque aparte cuando tú dialogas, tú buscas el respeto entre las partes, tú buscas el acuerdo entre los contrarios. Y siempre como defensor del pueblo voy a apostar a que eso ocurra. Hay una fecha que se ha colocado en la mesa, en la agenda, que es el 13 de enero, para que se restablezca la mesa del diálogo entre el gobierno y los factores de la oposición. ¿Qué puede pensar un venezolano de buena voluntad al respecto? Más allá de las diactivas, muchas veces radicalizadas de ambos factores, que ese camino es el que debemos insistir. Más allá de, a veces, uno escucha y uno observa posiciones extemporáneas que no vienen al caso y a las cuales uno le da respuesta en la coyuntura. Pero el tema de la paz, el tema del diálogo no es coyuntural. Es un tema estructural de la democracia. Es un tema orgánico. Y tenemos las experiencias que han vivido países vecinos. Yo siempre voy a colocarte de ejemplo lo que ocurrió en Colombia. Los colombianos terminaron dialogando, terminaron llegando a acuerdos, firmando la paz luego de más de 60 años de matarse entre ellos. Un ejército regular contra ejércitos irregulares. De ahí nacieron fenómenos terribles como el paramilitarismo, la insurgencia que incluso llegó a veces a cometer atrocidades que todos condenamos. Es decir, el propio Estado que se convirtió en terrorista, practicando el terrorismo de Estado. 300 mil víctimas, niños, huérfanos, hogares destruidos. La experiencia del Medio Oriente, imagínate todo lo... Hasta ahorita, pues, es un país, es una región en llamas. Entonces, siempre nosotros vamos a insistir que, más allá de cualquier diferencia que pudiera sonar extemporánea, que pudiera sonar incluso ruidosa, el diálogo, la conciliación, la moderación, va a ser fundamental para vivir en paz, para solucionar nuestros problemas. Como parte importante. Barry Cartagena tiene información. Escuchemos. Así es, Germana. Muchísimas gracias, Defensor, por acompañarnos esta mañana. Ana, recientemente hubo una reunión, veíamos la fotografía, Jorge Rodríguez, coordinador nacional de toda esta mesa de diálogo por el gobierno bolivariano, nuestra canciller Delsi Rodríguez, como el señor Celi, que fue el enviado especial del Papa Francisco para apoyar el diálogo. Una de las instancias más interesantes que cerró el año 2016. El compromiso, obviamente, del Vaticano, del UNASUR, de los expresidentes y de ambas partes. Pero vamos a ver en una nota que presenta el diario El Nacional el día de hoy a través de su página web, Conferencia Episcopal. Ellos toman partido y dicen que no hubo sincera voluntad de dialogar por parte del gobierno. Y califican al gobierno de Nicolás Maduro, exactamente, Diego Padrón, el monseñor Diego Padrón, que ha sido la peor administración gubernamental en la historia republicana de Venezuela. Y, de igual manera, utiliza términos como que el gobierno secuestró el referéndum revocatorio y que no ha apostado, sinceramente, al diálogo de los diversos factores. Le preguntamos acerca de esto, Defensor, tomando en cuenta lo que es la posición del Vaticano y cómo la máxima cúpula eclesiástica del país tiene estas opiniones al respecto. Realmente es interesante su reflexión al respecto como Defensor del Pueblo. Y también tenemos la fotografía para que la gente vea que realmente hay una voluntad del gobierno bolivariano con los enviados especiales. La tiene el equipo de producción. Ahí vemos al monseñor Sely, el enviado especial del Vaticano para dialogar, conjuntamente con Jorge Rodríguez y la canciller Delcy Rodríguez. Rodríguez, ¿cómo se puede ahora enlazar lo que es la posición del Vaticano con la posición de la Iglesia venezolana que tiene opiniones tan críticas al gobierno? Mira, cualquier observador, incluso nacional, internacional, cuando coteja, cuando confronta, por ejemplo, las opiniones incluso del Papa Francisco sobre el tema venezolano y de su representante con lo que tú acabas de leer notará contradicciones. Yo observo que hay contradicciones visibles entre lo que el representante del Vaticano y el propio Papa Francisco tiene sobre Venezuela y sobre cómo debe llevarse una mesa de diálogo y una mesa de conciliación y lo que algunos representantes de la alta jerarquía eclesiástica venezolana refieren porque yo siento y creo que un guía espiritual debe expresarse en términos siempre de hablarle a todo el país, a toda la nación y no aparecer, en este caso, como uno observa al representante de la Iglesia que dijo toda esta serie de expresiones tan, yo diría, tan militantes, ¿no? Pareciera más bien un vocero de un factor político, en este caso, de la mesa de la unidad democrática. Yo creo que más bien debería ser lo contrario, debería hablarle cualquier jerarca de la Iglesia Católica a la nación, a todos los factores, empresariales, obreros, estudiantiles, juveniles, gubernamentales, opositores, institucionales, y no aparecer, incluso calificando, o sea, porque yo creo que son cargos muy, especialmente diría, sensibles y delicados, ¿no? Porque cuando tú, tu vocería, tú la prestas, por ejemplo, para apoyar o cuestionar, tú tienes que apoyar y cuestionar qué. Yo pienso apoyar valores, valores de la democracia, de la paz, de la reconstrucción nacional, de los grandes acuerdos, de los grandes consensos, y criticar, en todo caso, o cuestionar los antivalores, pero no aparecer como un propagandista de una de las partes, es lo que yo considero. Por lo tanto, lo digo como ciudadano venezolano, es decir, pienso que el papel y el rol, en este caso del Vaticano, tiene que sobreponerse a lo que pudiera, internamente, fijar algún vocero de la jerarquía eclesiástica venezolana, como lo que acabamos de observar. Defensor, vamos a aprovechar esta oportunidad para analizar y ponerle en la mesa a todos los venezolanos y venezolanos el siguiente sonido por parte del monseñor Aldo Giordano, donde opina sobre el diálogo y la paz en nuestro país. Esto durante una asamblea y la conferencia espicopal. Escuchemos. Las dificultades que encuentra el diálogo están bajo los ojos de todos. La pregunta de fondo es, ¿hay una verdadera voluntad de diálogo? Una dificultad es la diversidad de visiones que existe internamente en la MUD. Existe quien considera el diálogo como inevitable para el futuro del país quien piensa que la única solución sea un cambio político rápido y que el diálogo sea un obstáculo para esto. El diálogo como obstáculo buscando la paz para el 2017, Venezuela el 80% según las últimas encuestas querían el diálogo para lograr la paz y parte de eso es respetar el espacio de lo que piensa cada quien, ¿no? Mira, yo también decía que dos reuniones o tres reuniones, que es lo que ha ocurrido. ¿Tú te imaginas? ¿Qué diálogo culmina con tres reuniones? Es como implosionar algo que está en construcción. Yo pienso que los consensos se construyen con paciencia, con alta voluntad política de ambas partes y con tiempo. Por eso siempre advertí que colocarle fecha y ultimátum a una mesa de diálogo que apenas estaba comenzando era un grave error y sigo insistiendo que es un grave error. Fíjate que allí el señor Giordano refiere y dice que dentro de la propia el factor pues de la MUD algunos ven el diálogo como un obstáculo para un cambio inmediato en el 2017 o sea, un cambio abrupto en el 2017. Yo creo que son sectores radicales que debieran moderarse es mi opinión. Defensor, un 2016 de arduo trabajo de casos importantes podemos hacer un balance y cómo van estos casos que se trabajó la Defensoría del Pueblo. Mira, me gusta siempre presentar cifras que reflejen resultados. En relación a lo que fue la gestión del 2015 y el 2016 y la que fue el 2013 o el 2014 te pudiera decir que ha habido un aumento sustancial estructural de acciones defensoriales a todos los niveles. Mañana, por cierto, nosotros vamos a dar una rueda de prensa muy concreta, muy metódica, muy específica explicando todos estos avances. Pero te pudiera decir con muchísima propiedad que ha aumentado la credibilidad en la institución Defensoría del Pueblo como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los peticionarios que van a una oficina de la Defensoría saben que no solo serán atendidos sino que su caso será tramitado, será trabajado por un grupo de venezolanos y venezolanas de mucha abnegación, de mucha mística. Y nosotros, yo creo que aparte de todo esto importante que hemos hecho a nivel de darle respuesta a los peticionarios, hemos hecho un esfuerzo enorme por darle a los delegados nuestros en el país instrumentos legales, instrumentos para trabajar a nivel incluso de algo que para mí ha sido un odoro en la Defensoría como es el seguimiento de los casos en tribunales. Hay muchos peticionarios que llevan casos, que tienen expedientes y yo quiero decir que vamos a combatir muy duramente durante este año 2017, va a ser parte importante de nuestra gestión el retardo procesal. Yo creo que a nivel del sistema de justicia eso le hace un grave daño a mucha gente que pudiendo estar libre sigue detenida, que pudiendo incluso haber sido ya cumplido su pena por no llegar a las audiencias, por haber obstáculos para ellos, tú le estás violentando el derecho a la justicia. Que es un punto importante, nosotros estaremos muy pendientes Defensor de su rueda de prensa el día de mañana para hacer un balance nacional y lo discutiremos aquí en La Pauta. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, muy amable. Muchachos, vamos con ustedes. Yo me acerco, yo me acerco. Es que es difícil bajarse de esa silla. Gracias.